Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Esta semana en Elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos sobre los jurados de votación. ¿Sabía usted quién es jurado de votación? Jurados son los ciudadanos que en representación de la sociedad atienden a los sufragantes el día de las elecciones. ¿Cómo se eligen? La Registraduría Nacional, mediante un sorteo electrónico, elija a los ciudadanos que serán jurados. Esto gracias a unas listas que envían las empresas públicas y privadas, instituciones educativas, partidos y movimientos políticos. ¿Quiénes pueden ser jurados de votación? El Código Electoral señala que todos los ciudadanos entre 18 y 60 años pueden ser designados jurados de votación. Excepto miembros directivos de los directorios políticos o candidatos, miembros de las Fuerzas Armadas. Y tampoco podrán ser jurados los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del Registrador Nacional, Distrital, Municipal, ni auxiliares ni delegados del Registrador. Para saber si usted fue asignado como jurado electoral debe ingresar a la página de la Registraduría www.registraduría.gov.co.